Hola, soy Molly con el pelo de colores, o sea, más outsider, trash y rocker que nunca. Estuve leyendo Borges y me leí un libro allá de él y ya soy re fan y me lo voy a tatuar en el pecho, del lado del corazón. Izquierdo, porque aparte soy zurda, re zurda. Y si quieren un consejo, siempre digan que son zurdos. El zurdo te coge mejor, se cogen a un chabón o una chabona que es macrista, la peor. Ustedes comparen la política con la sexualidad, tiene sentido, te lo juro. El macrista no tiene registro del otro, no saben lo que es el clítoris, no saben lo que es el squirting. Y como son minorías las que hacen squirting, ¿me entendés? Como que a quien le importa la minoría. Cuestión que hice mi propio cover de el idioma analítico de Wilkins, haciendo clasificación de la gente que me cae mal. Y se me fue un poco el abecedario, así que no lo voy a compartir con ustedes entero, les voy a contar una parte. Y la otra se las voy a contar este jueves en la Facultad Libre, 9 de julio, 11-22. Porque va a haber un evento de cómo ser youtuber. Yo no sé por qué estoy ahí, por qué. Yo no. Pero igualmente les voy a contar un poco más sobre esto. Y qué es esto de hacer videitos. Y te irse el pelo y ser outsider. Así como una. Empezamos. Los que usan palabras como flaky o negri o de una confianza que vos no diste, para después tirarte un tip de belleza que vos no pediste. Los que cruzan todo un gentío terrible para saludarte, incluso cuando no te aguantan, pero porque están solos en un lugar y no quieren parecer solos. D. Los que tocan bocina más de tres veces y prolongadamente para que te apures. E. Los que dicen, no, a mí la política mucho no. No, yo realmente no creo que cambie nada. Son todos unos barcas, así que estamos perdidos. F. Los que confunden la sexualidad y el erotismo con cosificarte. Y que por ponerte una prenda erótica o te compres un juguete en un sex shop, después digan, Ah, no eres feminista vos, eh. Mirá, eh, te caché. Te gusta que te peguen. No tengo hasta acá, pero la seguimos este jueves. Acuérdense, jueves 22 a las 6 de la tarde en la Facultad Libre, 9 de julio, 11 de 22. Se inscriben, es gratis. Es gratis. De las 6 hasta las 9. No sé. Yo iría a ver qué onda, por lo menos, no sé. Chau.